Buen día para todos, bienvenidos a su programa La Palabra, un espacio para construcción de paz, convivencia, hoy nos encontramos con Mónica Otálvaro y con mi compañera Gisela Soto, vamos a hablar de un proyecto muy bonito que ella ha estado desarrollando y elaborando, donde enseña a muchísimas personas y trae mensajes de construcción social. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás Valentina? Hola Gisela, ¿cómo estás? Cordial saludo, queridos televidentes. Felices de tenerte aquí, muchas gracias por recibir nuestra invitación. No, para mí es un placer, es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir pues un poquito de lo que hago en mi vida y de mi proyecto que yo sé que les va a gustar mucho. Bueno, bueno, es cierto, normalmente al principio dejamos que la persona se presente, que nos diga quién es, cuál es el proyecto que está elaborando, pero también, cómo llegaste al proyecto, ¿cierto? Cómo ves ese pequeño recuento de quién eres tú y, ¿cierto? Que la gente sepa por qué estás aquí acompañándonos. Bueno, a ver, primeramente les cuento pues que Mónica Otálvaro es una persona que aprendió a comunicarse a través de fábulas y cuentos. Es una persona que le gusta soñar, que le gusta ser alegre, soy muy empática, me gusta leer y, bueno, me dedico en pleno a mi proyecto. Formo parte de un bello voluntariado a través de una corporación muy hermosa, mágica, que se llama Ángeles y Valientes, que más les cuento de mí, Orgullosa Guarneña y, bueno, Ama de Casa, todo lo que hago en pos de mi proyecto lo hago de una manera empírica. Me llama mucho la atención lo que nos cuentas porque cuando traemos invitados varios tienen aspectos en común, pero es primera vez que hablamos de cuentería, que hablamos de Paula y así. Cuéntanos cómo llegaste a ese tema de la cuentería y ese instrumento, entonces, cómo lo utilizas en tu labor y en tu misión. Bueno, en Guarne a mí me conocen como la cuenta cuentos, que es muy diferente a la cuentería o al cuentero, porque el cuentero es aquel que es parecido como al culebrero. En cambio, la cuenta cuentos, que es como me reconocen en Guarne, es aquella persona que le encantan esos cuentos de la infancia, esos cuentos que traen una enseñanza y que ayudan, pues, me han ayudado mucho, ha sido una herramienta maravillosa para aportar a una pedagogía de crecimiento personal para los demás y para mí misma, porque he aprendido mucho también. Enseño y a la vez aprendo. Es una labor maravillosa que llena mucho mi corazón. Entonces, ¿cómo llegué? Bueno, mi proyecto empezó en, digamos que nació como en tres etapas. La primera fue cuando surgió la necesidad de ir a estudiar con mi hija Salomé, tengo una hija de 14 años, debido a problemas de salud. Ella se quedó inválida alrededor de unos cinco o seis meses y tuve que ir a acompañarla al colegio para cuidarla y para ayudarle recomendaciones de los mismos profesores y de los ortopedistas que la trataron. En esa experiencia surgió la posibilidad de acompañar a unos alumnos que estaban solos porque había un profesor también delicado de salud. Yo me puse a contarles un cuento y en base al cuento, pues, la enseñanza surgió una actividad, una dinámica y cuando la profesora llegó, pues, le gustó. Y ahí nace la primera oportunidad de Mónica Otálvaro para empezar a contar cuentos. De manos de la profesora Ney Patricia, que inclusive hace poquito fue nominada al profesor de la vida. Felicitaciones y un saludo cordial a Ney Patricia, la profesora. Un ser maravilloso. Bueno, ahí Ney se enamoró del proyecto, se enamoró de eso que hice en ese momento, que todavía no era proyecto. Fue simplemente como una casualidad, una oportunidad maravillosa de interactuar con los jóvenes. Y se la presentó al rector y fue así como me abrieron las puertas del santo Tomás de Aquino, mucho más de un año, año y medio, más del año, hasta que llegó la pandemia y ya la pandemia, pues, no se encerró a todos. Bueno, esa es como una primera etapa. La segunda etapa surge o comienza cuando me toca enfrentarme al coronavirus. Estuve varios meses, fueron siete meses, tratando de volverme a parar de una cama. Estuve en un hospital en Medellín, el hospital Marco Fidel Suárez de Bello, aislada totalmente de mi familia, aislada del mundo completamente. Y ahí se da mucho tiempo para reflexionar, para pensar, para planificar. Y como todos sabemos, la pandemia, o los que quisieron analizar realmente el objetivo de la pandemia, fue enseñarnos algo. Creo que cada cual en su área personal aprendió algo. Y el aprendizaje mío tuvo que ver con la iniciación de mi proyecto. El entender que el ser humano necesita urgentemente un cambio de pensamiento, de comportamiento. Y encontré en mis cuentos y en mis fábulas, digo mis porque los amo, pero no todos son míos. La mayoría tiene sus autores, son libros preciosos que me inspiraron a hacer este trabajo. Pero yo les digo mis cuentos porque yo tengo en mi cabeza más de 180 cuentos. Y cada cuento lo amo, porque cada cuento tiene una enseñanza maravillosa para este cambio que necesitamos como seres humanos. A veces antipáticos, a veces indolentes. Yo creo que estamos necesitando urgentemente cambiar nuestro comportamiento y ser más empáticos, ser más solidarios. Y ver las cosas desde otro punto de vista diferente al que vemos con los ojos. Yo me quedé cuatro años ciega totalmente y aprendí a ver la vida desde otra dimensión, desde otra manera diferente con el corazón. Y creo que es más verdadero y más claro cuando se ve con el corazón. Entonces, todas esas vivencias me han ayudado a mí a que ese proyecto surja. Y ya la tercera parte fue un momento maravilloso en un encuentro de ángeles y valientes. Y hubo una actividad en la que se eligieron algunos equipos, se tomaron unas decisiones y los líderes de cada equipo debían de liberar esas decisiones. Y mientras eso, yo tomé la iniciativa y le dije a Giovanni Betancourt, el coordinador general del voluntariado, que si él confiaba en mí, que si me permitía tomar la palabra. Mientras los líderes organizaban los puntos como para ya tomar una decisión final. Y él me dijo que sí, con toda la confianza. Y yo dije, bueno, aquí yo me voy a demostrar a ver qué es que estoy hecha, qué es lo que soy capaz de hacer. Tomé el micrófono, conté un hermoso cuento que se llama El ratoncito de la granja. Y de hecho es el cuento que más me piden. Porque habla de la empatía. Es un cuento maravilloso que en serio, en serio marca. La enseñanza es espectacular. Tanto así que Giovanni desde ese punto se enamoró de mi trabajo, de mis capacidades. Y me dijo, bueno, esto hay que hacerlo en grande. Y empezó a abrirme las puertas en empresas. Yo ya había trabajado a través del voluntariado en los colegios, en las escuelas rurales. Pero él me abrió puertas en las empresas. Y ya he tenido la oportunidad de tener contratos con empresas como Celsa, Arobojo. Es una, yo más que familia lo llamo, yo más que empresa lo llamo como familia. Es una familia hermosísima, es la familia de los recicladores. Preciosa. Y ahí hicimos un trabajo espectacular sobre el maltrato y el abuso a la mujer. En Celsa hice un trabajo muy lindo, el día de la mujer y el día del hombre. Muy lindo también enfocando esta reflexión a la autoestima. Y al papel tan importante que tiene el hombre. Ese rol en la sociedad de amigo, padre. Así nació mi proyecto de Cuentacuentos. Muy hermoso. Y dentro de todo esto nos cuentas también, devolviéndonos un poquito a tu proceso de voluntaria. No sé si muchos saben que en Guarni hay un consejo municipal de voluntariado y que hay muchas personas que participan en él. Es cierto, digamos que incluso hay épocas donde se reúnen o actividades, pero también hay otros que de manera descentralizada tienen muchas acciones. Cuéntanos también un poquito más de este rol tuyo dentro del consejo, dentro de tu voluntariado. Bueno, en Guarni hay una plataforma de voluntariado. Hay muchísimos voluntarios. En este momento no le tengo la cifra exacta, pero somos muchos los grupos de voluntarios. Y yo hago parte de Ángeles y Valientes, como ya lo había dicho. Ángeles y Valientes es una corporación independiente que tiene como coordinadora Rocío Flores, una persona que también me ha apoyado mucho y con ella hemos hecho cosas maravillosas. Ángeles y Valientes es un grupo mágico, mágico. Los ángeles somos aquellas personas dispuestas a ayudar en todo lo que se pueda, lo que esté en nuestras manos. Y los valientes son aquellas personas que vienen a nosotros con esa gana de superarse, de que los ayudemos y los encaminemos hacia cosas que les traiga alegría, que les traiga ganas de vivir. Bueno, entonces ya nos has hablado de los dos proyectos principales, ¿cierto? Ahorita vamos a andar más en ambos temas. Necesitamos hacer un corte. Y desde ahí también aprovechamos para agradecer, porque ese es un proyecto social que también parte de la articulación de varias personas que se suman con una misma misión. Agradecemos a Cable Plus, que siempre ha estado ahí con su apoyo logístico y su talento humano. A Valen, que ha sido mi compañera incansable en todo este proceso. A nuestros patrocinadores, la panadería La Venazo, Casa Verde, Café Aroma. Y a los aliados estratégicos, comunicando con propósito la revista Que Más. Y por supuesto a todas aquellas personas que vienen a este espacio a contarnos su historia y todos aquellos que desde sus casas las escuchan y las replican. Hola, Cate. ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi. Vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da plenitud en hora del Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200 mil pesos. Y a vos, ¿cómo te pongo en la filiación? No, Cate. Eso fue súper fácil. Imagínate que ahora hasta por ser el titular de la cuenta cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos y mi familia tienes que cobertura nacional. Exacto. Y es que plenitud da muchísimos beneficios. Y si escogiste la consulta domiciliaria. Claro. Y es que plenitud es tan buena empresa que hasta en hora del Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarnos. Exacto. Es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, regresamos de nuevo aquí con nuestra invitada Mónica, ¿cierto? Y mi compañera Gisela Soto, con un hermoso proyecto que está basado en cuentos, que está basado en reflexiones para recuperar todos esos valores que tenemos los seres humanos y construir precisamente, ¿cierto? Esa unidad entre todos. Cuéntanos un poco más, Moni, sobre tu proyecto, cómo se llama, cuál es como tu marca personal para que la gente sepa un poco más de él y también para que te pueda contactar, obviamente, para los diferentes eventos y reuniones. Bueno, yo quiero comentarles algo y es que tu cuerpo tiene órganos y si un órgano te falla, ¿qué pasa? Todo falla. Todo falla, ¿cierto? Así veo yo la humanidad. Somos un solo cuerpo y si un órgano falla, o sea, si uno de los valores falla en la humanidad, todo falla. Imagínate, si falla la solidaridad, si falla el respeto, ese cuerpo todo él falla. Entonces, así veo yo la posibilidad en este proyecto de rescatar los valores. La gente sabe de sus deberes, de sus valores, pero a veces tenemos que recordarlos, ¿cierto? A veces no tanto es que yo venga a enseñar, porque como les digo, yo también estoy en un proceso de aprendizaje y lo estaré toda la vida, porque toda la vida encontramos algo más para aprender. Pero a recordar, a rescatar esos valores, esas cualidades en las personas, todo eso que la vida nos invita a potencializar. ¿Por qué digo la vida nos invita a potencializar? Porque yo soy tu amiga y te digo, mira, yo te quiero mucho como amiga y trata de ser lo más hipócrita posible. No, ¿cierto? Eso no tiene lógica. Mira, yo te contrato y trata de ser lo más perezosa en mi empresa. No, ¿cierto? La vida siempre nos invita a potencializar las cualidades. Y cada uno de mis cuentos, de mis fábulas, invitan a eso, a que miremos nuestras cualidades, a que seamos empáticos con el otro porque estamos unidos en un solo cuerpo. Hay algo, hay una fábula hermosísima, un cuento muy lindo que trata o que invita al ser humano a que deje de buscar la felicidad en otros. ¿Cierto? A toda hora estamos buscando la felicidad en las redes sociales, en el novio, en lo que queremos conseguir y a veces se nos olvida que la felicidad está dentro de nosotros. Hay cuentos que hablan sobre eso y que cuando yo los cuento la gente los escucha con mucha atención. De verdad que uno siente que abren el corazón para escuchar y luego dicen, ¡guau! Es verdad. Entonces, este proyecto ha tenido una recepción, una aceptación fabulosa y total. A las partes donde he ido, a las empresas, a los colegios, yo he estado en el Santo Tomás, en la Inmaculada, en escuelas como la Escuela de Guamito. He trabajado desde el hospital con la enfermera Jelwe, enfermera jefe Jelwe, desde la alcaldía, pues o con la alcaldía, con Giovanni, a través de Giovanni Betancourt. Hemos trabajado también con el comando, hemos hecho una labor preciosa en los asilos con el comandante Jason Parra, que es de infancia y adolescencia. Hemos hecho un trabajo maravilloso con él también. Entonces, ha habido una aceptación muy bonita. Y yo quería contarles que mis cuentos, yo tengo algunos cuentos míos, pero la mayoría de los cuentos, o la mayoría de los talleres, las charlas que he dictado, son inspiradas en un libro maravilloso que recomiendo a todos los televidentes, se llama La culpa es de la vaca. Es una recopilación de cuentos, fábulas, anécdotas de varios autores que de verdad imita a ese cambio y habla del liderazgo, del perdón, habla de la empatía, habla de la solidaridad, de todo esto que estamos dejando a un lado y que necesitamos volver a recoger, volver a retomar para construir este cambio que la humanidad necesita. Bueno, entonces, también para enfatizar en la parte de la marca, no sé si tienes un nombre, las personas cómo conocen, cuáles son tus productos, cómo pueden enlazarse contigo si tienen interés de llevarte a algún lugar. Bueno, sí, mi nombre, o sea, es la marca como tal, Mónica o Tálvaro, con un lema que dice, en cada evento y en cada reunión cabe una reflexión, porque mi proyecto, lo olvidaba comentar que también nació a través de la pandemia, las empresas vieron la necesidad de cambiar las celebraciones, ya no era la parranda navideña, el baile y esto, sino que optaron por una cena dividiendo los empleados en grupos. Entonces, me buscaron mucho, por ejemplo, para amenizar esa cena, con un cuento, una reflexión, una entrega de un detalle, que no sea solamente, mira, tu detalle navideño, no, mira, te traigo una reflexión, te traigo un cuento y que yo sé que te va a dejar un mensaje bonito, una huella en el corazón y fuera de eso transcibes tu detalle. Eso nació también a través de la pandemia. Regálalas tu número. Bueno, entonces te iba a contar que en vista de que Giovanni Betancourt me dijo, no, 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 tú eres capaz, tú puedes, dale, esto hay que hacerlo en grande. Yo me reuní con un amigo muy querido y muy profesional, publicista, Yared Gómez, muchas gracias a Yared, que me ayudó con un brochure, o una carta de presentación, donde se encuentran todos mis datos, ahí encontramos mi presentación como persona y mi presentación como proyecto. Mi nombre como marca y con los temas, los temas que yo ofrezco en mis charlas, en mis talleres. Están todos los talleres, hay un taller hermosísimo, espectacular sobre el perdón, que de hecho ahorita en diciembre en Acrópolis voy a hacer, con Acrópolis voy a hacer un taller muy hermoso de preparación para el próximo año. O sea, cómo encontramos esa reconciliación y cómo al estar en armonía podemos tener la capacidad de programar un próximo año, tener una agenda con propósitos. Y así llegar a esa, digamos, a esa espiritualidad armónica y a esa prosperidad que tanto necesitamos también. Entonces, también encuentro en mi teléfono, yo por el momento no tengo redes sociales, pues más que mi teléfono, mi WhatsApp. Es 310-448-8930, Mónica Otálvaro. También, bueno, también te pueden contactar por medio de Rocío, ¿cierto? También por medio de Rosío, por medio de Giovanni, por medio de ustedes dos también. Yo espero que sigamos viéndonos y que se animen a ir a Acrópolis. Acrópolis somos una familia. Debido a que mi proyecto empezó como a andar sobre ruedas, yo dije, bueno, yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que aprender más. Y entonces entré a esta maravillosa familia de Acrópolis con el profesor Vicente. Somos un grupo de personas que todos los días estudiamos para encontrar esa mejor versión que tenemos cada uno, la mejor versión de mí. Y cada día trabajamos, estudiamos para potencializar esas cualidades y explotar lo mejor que hay en uno como persona, como ser humano. No, Mónica, Lino, como no nos vamos a quedar, ¿cierto? Sin las ganas de escuchar un cuento, ya que el tiempo, ¿cierto? El tiempo en televisión es un poco corto. Bueno, entonces nos vas a contar uno de tus cuentos para que todos los televidentes también te escuchen y nos escuchen. Bueno, como les dije, pues yo en mi cabeza tengo como más de 180 cuentos, muy especiales todos, cada uno de los cuentos son muy especiales. Pero yo hoy voy a hacer algo, un cuento que nunca he contado en todas las partes donde he ido. Tenemos primicia. Bueno, les voy a contar por qué. Resulta que mi familia, muy bella, todos muy bellos, me apoyan, saben de mi proyecto, pero nunca me han oído contar un cuento. ¿Por qué? Porque yo a donde voy a trabajar, pues no empaco la familia, ¿cierto? No me los llevo. Mi hija sí, mi hija es fiel colaboradora del proyecto y es voluntaria también, de Ángeles y Valientes. Pero mis padres, mi hermano, mi esposo, pues no me han visto. Entonces yo quiero dedicar el cuento de hoy, no solo a ustedes, a los televidentes, sino a mi padre y a mi madre. Y ese cuento es un cuento que no es de un libro, sino que es un cuento que yo escucho desde niña en las reuniones familiares de mi padre. Se llama La Bolita de Oro. Bueno, mi padre lo contaba a manera de chiste, pero yo lo tuve que volver un cuento porque realmente le encontré esa enseñanza. Bueno, resulta que había una vez un humilde campesino decidió viajar a la ciudad de Bogotá. Este señor no planeó mucho su viaje, tampoco era que tenía muchos recursos, pero él se fue con las ganas de aventurear y buscar un mejor futuro. El pobre campesino andaba y andaba por esa fría ciudad y ya sin saber a dónde llegar, qué comer, muerto de frío, pobre señor, decidió entrarse a un restaurante muy lujoso. Esos restaurantes cachezudos, costosos, ¿cierto? Y llamó al mesero. Muchacho, venga, yo le pregunto una cosita. ¿Usted sabe cuánto puede valer una bolita de oro así? Sí, sí, más o menos así. Y el mesero dijo, ¿cómo? Así, más o menos. Y, shh, shh, venga, callao, callao. ¿Cómo, cómo, cómo? Así. Y, shh, 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 venga, 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 ¿qué quiere tomar? Venga, siéntese, siéntese, yo lo atiendo. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere comer? ¿Quiere comer? ¿Tiene hambre? Claro, sí, estoy agotado de mucho caminar. ¿De verdad, puedo pedir alguna cosa? Claro, claro, hágale. Yo invito, yo invito, le dijo el mesero, muy ansioso, y le trajo severo plato, lo mejor de la casa, hasta postre. Ya cuando el señor llenó barriguita, se sentó el mesero y le dijo, bueno, cuénteme, ¿cómo es que es la bolita? Así, 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 más o menos, digo yo, más o menos así. Ay, shh, 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 pero no, shh, shh, no hable tan duro, no hable tan duro, espere. Oiga, pero, cuénteme, vamos a hablar de negocios sin tomarnos nada, le dijo el campesino. Y el muchacho, pues, al principio la pensó, pues, por el costo del licor en el restaurante. Pero el pensó, dijo, ah, eso con la platica que me voy a ganar aquí, invitémoslo a la mejor botella de vino de la casa. Y fue y le puso la mejor botella de vino, y por allá en una mesa reservadita, imagínese dónde puede ir la cuenta. El mejor almuerzo, postre. Bueno, ahora sí, venga, vamos a hablar seriamente. ¿Y dónde tiene la piedrita de oro? ¿Cómo es que dice usted qué es? ¿De qué tamaño? Ah, por ahí así, más o menos. Sí, así, vea, así. Sí, y dónde la tiene. Y le va diciendo el campesino, no, yo es por si me la encuentro, por si de pronto me la encuentro. Ay, ese pobre mesero casi se va de patrás. Se dejó llevar de la ambición. ¿Cuánto perdió ahí? Mínimo dos semanas de pago o hasta el mes. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Y es cierto que a veces nos pasa mucho. Yo diría que muchas veces nos pasa que nos dejamos de ilumbrar. Nos dejamos llenar de cuentos. Nos dejamos llenar de cuentos. Y perdemos hasta lo que no tenemos. ¿Cierto que sí? Y otra cosita. Cierto que a veces el ser humano tiende a subestimar a la otra persona. Que dijo aquí, me le robo la bolita de oro por ahí así. ¿Cómo era que decía? Así, por ahí así, ¿cierto? Esa bolita. Él decía que si no se la robaba todo, por lo menos por mitad. Subestimó al campesino. Creyó que lo iba a tumbar este pobre campesino ignorante. ¿Quién resultó tumbado? No era tan ignorante. Buscó forma de comer. Lo logró. ¿Y quién decía qué? ¿Y quién le cobraba la cuenta? Él dijo, yo invito, yo invito. ¿Cierto? Muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? En la vida. No tenemos que ser impulsivos. No tenemos que ser ambiciosos. No podemos andar subestimando al otro. Tenemos que pensar muy bien antes de actuar. A los jóvenes les pasa tanto. Creen en las fantasías de las redes sociales. ¿Cierto? Y pierden todo el año. Pierden la estimación de muchas personas porque no vuelven donde ellas, porque no es que es lo que las redes sociales digan. Se vuelven adictos. Se vuelven las niñas. ¿Cuánto problema de sobrepeso o de falta de peso? Políticas se vuelven porque es que es lo que nos muestran en las redes sociales. Nos dejamos de ilumbrar por la fantasía de las redes sociales. Como la fantasía que tuvo el mesero. Una bolita de oro. No, pues, yo creo que él se imaginó hasta que se iba a jubilar en el trabajo más bien. Que se iba a retirar. No nos puede seguir pasando esto. ¿Cierto? Muchas gracias, mamá. Qué gran aprendizaje. En serio. Listo, entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos tu historia y además darnos un pedacito de eso que compartes a todos los lugares a los que llevas. Un regalo muy bonito para nosotras y también para todos nuestros televidentes. Entonces ya vamos a cerrar como el espacio. Les agradecemos a todos ustedes por la atención que han tenido durante todos esos episodios. Ya llevamos más de 30 invitados y los esperamos nuevamente por acá en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!